Hola a todos, aquí estamos con un video de el canal, bueno pues en esta ocasión como estrenamiento pues estamos con un video gente aquí en el canal del ReCans, así es gente, el canal más muerto que, que yo que sé wey, que el pinche canal de Lola, soy Germán wey, que lleva como dos años sin subir video, pero bueno gente ya estamos aquí de vuelta en el canal, entonces pues es lo importante vale, estamos aquí de vuelta después de bastante tiempo gente que tenía ya sin subir videos aquí en este canal, este básicamente porque, pues he estado, ahorita gente he estado con muchas cosas, o sea, más que nada pues ya saben lo de Twitch y eso, ahorita pues he estado dedicándole mucho tiempo a lo del Twitch, pero ya tengo rato diciéndoles que voy a regresar y eso, pero bueno o sea, les quería platicar algunas cosillas que es que, este, o sea, realmente ya tengo tiempo gente que yo creo que ya lo han notado, o sea, ya no he estado subiendo muchos videos de pues de Minecraft y eso que es lo que yo subo normalmente, porque no sé, o sea, como que ya no me, o sea, aparte de que ya no tengo ideas wey de que subir en Minecraft, como que ya no, ya no sé muy bien que puedo subir wey, este, en general vale, entonces pues últimamente por eso no he podido subir videos, pero bueno gente lo importante es que aquí estamos, aquí estamos grabando, aquí estamos en el canal del Super Recans, gente, del Albino, ya saben, siempre duro, siempre duro, como dice Chacon y pues que nada, no, que ahorita voy a estar subiendo más videos porque tengo pensado hacer algún, un tipo de videos, gente eh, tengo pensado hacer, este, un contenido un poco diferente, vale, aparte de que voy a estar subiendo como recopilaciones como de los mejores clips de mi canal de Twitch, que yo creo que eso ya o sea, pues lo habrán visto en algún canal, no, como el de, pues si conocen a Dead, tiene un canal que se llama pues Deadpollo wey, para los que son de la comunidad pues de Twitch y eso, yo creo que deben conocer a Dead, aparte de que el vato, de que Dead está, ya sale muchísimo en tendencias, entonces pues, eh, pues eso no, que sería como repollo de los directos que hago, eh, además de eso, también este, este, bueno, ya saben que los invito a pasar a mi canal de Twitch, gente, estoy haciendo muchos directos de Fortnite y de batallas de rap y de cosas chidas, se va a poner chido, gente, ahorita que voy a estar streameando más seguido, o sea, esto es y bueno, gente, como pueden observar, estamos aquí en el escritorio, este, de hecho estoy en mi canal de YouTube porque básicamente, pues voy a estar, este, viendo unos clips, gente, o sea, para que, para que vean, gente este, este, que pedo acá con el, con el pinche Twitch, este, quiero subir algunos, algunos videos también, gente, de Fortnite, no sé que, no sé que opinan ustedes, o sea, quiero que me digan cuando vean este video que, cuál es su opinión de Fortnite, wey, yo creo que es un juego que se ha puesto bastante popular aquí en la comunidad, gente, entonces quiero que me pongan en los comentarios si que les parecería si subiera yo el juego, o de verdad que tienen ganas que yo suba, wey, o sea, los que sigan aquí, o sea, obviamente, eh, ya siento que ya es más mi responsabilidad wey, que yo revive este canal, eh, pero bueno, o sea, básicamente, pues, vamos a ver, ¿no? O sea, uno de los clips, o sea, yo me pongo a rapear mucho en mis directos porque, no sé, sé lo que me gusta bueno, gente, este es un clip donde estaba en mi directo, estaba comiendo, gente, y estaban ahí mis gatos, o sea, por si no conocían a mis gatos que yo creo que nunca los hayan visto en mis directos, tal vez los habían escuchado alguna vez, tal vez, pero bueno, estos son mis gatos, amigos, por si no los conocían Dios me castigó por mis pecados Este es este, a este le decimos Dios me castigó por mis pecados Al de la izquierda decimos el gato gordo, y el de la derecha es mancha Y de hecho me estaba chingando un tamalazo, gente Me estaba chingando un tamalazo ahí, gente que, ah, estaba bueno, eh Y de hecho este video no me lo van a monetizar por andar diciendo groserías, amigos Pero, a lo bueno ¡Ah! Ese es mi gato gordo Ese es mi gato gordo, y el otro que sale ahí, así colado al final Es una gata Y se llama colita, ¿vale? Si no la conocían, mira, ese que está ahí en toda la pantalla ahí Esa es colita Entonces, pues, por si no los conocían, vale, esos son tres de mis gatos Son tres de mis gatos porque en total tengo seis Entonces, después, si se pasan los directos Van a poder conocer a esos gatos que faltan, ¿no? Que no han visto, gente Bueno, gente, también por si no sabían, algo que también me gusta mucho hacer cuando estoy en los directos Es reaccionar a bateas de freestyle Como sería, pues, esta de el Campito Free, el Quinto Escalón, la Red Bull, la God Level O sea, me gusta mucho también ese tipo de cosas Entonces, pues, sí Si también les gusta ese pedo, pues, ya saben, gente Ahí andamos, ahí andamos ¡Oh, chica, la remera! El Litkila, alto fachero, boludo La neta, al Litkila lo revanco, boludo Lo revanco Lo revanco, nene Ahora sí al Litkila, ahora sí va Litkila, gente Dios Litkila, mijos Dios Litkila Escuchen, escuchen Y te vuelves a pedazar Mira, gente, ahorita van a salir la rima épica, gente Van a desmonetizar el video Por tu pinche rima Litkila ¿Cómo, mamá, qué más? Ahí una, ahí una, ahí una chida, gente Voy a intentar a ver si me sale esa rima, gente Voy a intentar a ver si me sale esa rima, gente Voy a intentar hacerla, ¿vale? A ver, a ver Ver, a ver ¡Lera! ¡Lera! Y se va En el track cada vez que está Y se pompad买 conmigo Pero ya no puede poke Es el pelotudo quebrote Y esto en lo que es Rap que se va En el track cada vez que está Y ese pelotudo quebrote No puede ganar No puede ganar No puede ganar No, nada más ¡Lave! Se va En el track cada vez que está Y se aplaudou Y se aplaudle unrelated Y esto en lo que es Y esto en lo que es Un nuevo Ese en lo que es nada más Y esto en lo que es Un nuevo Y este en lo que es No traté más Pero si hace el rap menos que se va en el track a tu vez que esta ese pezudo que pu pi 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 bo pi pi po bo Pa Pa Ese pezudo que hace bu... ese pezudo... 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 DECIR NADA PORQUE NO TIENEN UN PROBLEMA PERO WAXHA SE ACELERA SI HACE el rap que se va en el track a tu vez que esta Ese pezudo que le poni a pu... PORQUE NO DA MAS ENTONCES O que yo ya tengo la rima que está de pasión SI SÍ Pienes a que no me perdonan Bueno amigos definitivamente es imposible Vale es imposible Amigos Litkilla es pues el mejor Entonces pues la neta Me gusta mucho ponerme a ver Batallas osea me gusta ver La Red Bull 10 Bueno amigos ahora están a punto de Observar la mejor Kill nunca Hecha nunca realizada En Fortnite gente Para que aparecen para que vean Y preparen sus cuerpos Porque están a punto de presenciar Lo mas epico De Fortnite gente que hayan visto Osea Lolito, Ninja Que los TCM, nadie Nadie wey, nadie, nadie Que Willyrex, nadie, vamos a ver La mejor kill realizada En Fortnite gente Vamos a ver La mejor kill vale Vamos a observar A ver que opinan Vamos a apreciar este clip epico Amigos Ya saben dejan su like, 100 likes en este video Para seguir subiendo contenido Aquí en el canal del Albino Y ustedes se pueden pasar por mi Twitch www.twitch.tv Barra super recans Ya mijo Ya me corre el pinche Fortnite En HD Full resolución 4K Carnal No ya, ya me voy Y ahora si ya me corre Viene gente Vamos, se viene Se viene Vamos, mira Ok, primer fallo Segundo fallo Y Vamos a ver No Aaaaaa Let's go Vamos a ver Vamos a verla de vuelta Amigos Vamos a apreciarla Perfectamente Esta super kill Que acabamos de ver ¿No? Y a ver Epico Ketchup Con la ballesta Gente Ese se va Para los mejores Kills de Fortnite De 2018 Si quien es la verga Que si quien es la verga Mijos Papi Pero bueno amigos Ya saben todo eso Que hacemos por allá En Twitch Entonces se pone chido Güey Neta O sea que me gustaría Que de verdad Vayan a darle Una oportunidad Allá al canal De Twitch Y eso Les digo gente Ya voy a empezar A subir más videos Aquí Voy a empezar a subir Yo tengo ganas De subir algunas recopilaciones Así como de los mejores Momentos de ahí De Twitch Y eso Y también empezar A subir algún tipo De contenido O sea pero ya quiero Quiero Regresar al canal Güey De YouTube Pero es que las ideas Gente O sea ahorita Está muy cabrón Aparte ahorita De lo de que está pasando Con la monetización De los videos Y eso pues también Pero bueno Eso no me importa Porque pues Nunca Nunca llegué a ganar Casi nada De aquí De YouTube Gente O sea yo lo hago Más que nada Porque pues me gusta O sea y aparte De que pues No sé güey Es divertido Es chido O sea el ambiente De grabar videos Al de hacer directos Es muy diferente Son dos mundos Completamente diferentes Entonces pues es Es divertido Es chido hacer esto Este Así que Bueno gente Ya saben que Si les gustó el video Pueden dejar Laiga Vamos a ver A ver si llegamos A 100 likes Y bueno no Pues si me siguen Apoyando Si les sigue gustando Mi contenido Y eso Pues me pueden apoyar Ya saben que me pueden Seguir en Twitter También En arroba Superreca Ya casi llegamos En los 5000 followers Entonces pues si me quieren Seguir Estaría chido Y pues eso No amigos Eso más que nada Quería que fuera Un video No tan largo Pues nomás Simplemente para Comentarles Ese tipo de cosillas Y pues Ver así que Que vean Que ando aquí vivo Que ando activo Todavía en el canal Así que pues Entonces Ahí nos estamos Viendo banda Ahí nos estamos Viendo guayando Y Se me cuidan Pam Y se despide Su albino Con cámara morros Wuuu Pam ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!